Video de Victoria Rufo junto a sus tres hijos se viraliza bailando al ritmo de bombón. Victoria Rufo ahora se ha convertido en la sensación de TikTok debido a sus divertidos bailes en los que provoca diferentes reacciones. La actriz se unió a una coreografía de reggaetón con sus hijos en Corona de Lágrimas. Refugio Chavero y sus hijos Patricio, Edmundo e Ignacio protagonizaron un video que se volvió viral al ritmo del reggaetón. Fue el actor Mane de la Parra quien compartió el video en su cuenta de TikTok donde acumula más de tres millones y medio de seguidores, en el que lo acompañó la actriz Victoria Rufo con José María Torres y Alejandro Nones quienes interpretan a su mamá y hermanos respectivamente en Corona de Lágrimas. En dicho video se lee en la descripción, al parecer lo del baile es de familia, Los Chavero, debut de Chema Torres, Victoria Rufo, Ale Nones, Corona de Lágrimas y Miedo al Ridículo.